Ahí está. Hola amigos de YouTube, espero que este día estén bien. Les voy a hacer un videito cortito, rapidito. Este, nada más para invitarlos que el que no quieras, no puedas suscribirse a mi página por X razón, que muchos tienen sus razones de por qué no y por qué sí. Este, vayan a mi WhatsApp, ahí por ahí hago un trato directo. Ustedes me hacen, perdón, es que ando un poquito ida de la cabeza, es que no he comido. Y si no, cómo se me olvidan las cosas. Es que lo quiero hacer cortito y yo me alargo, y no quiero alargarme. Ahorita yo le iba a decir, córtale. Pero no, no, este, los invito a que vayan a mi WhatsApp y... Por ahí yo hago el trato directo con mis fotos, mis niveles. Recuerden que el precio que sale en mi nivel es por mes. Son cuatro dominguitos que van a recibir fotos del set que hayan comprado. Que son muy bonitos, ¿verdad Alejandra? Sí, mucho. Ok. Y estoy subiendo un poquito más, ¿cómo diré? Más... Así. Bueno, un poquito más sexy en mis niveles. Y espero, pues, que se suscriban. Suscríbanse, síganme y ayúdenme a entrar a mi página. Y aprovechenme porque en un tiempecito, no muy lejano, ya pienso retirarme de redes. ¿No se explicarán por qué? Yo tampoco. Bueno, solo yo sé. En un tiempecito más me retiro de todas las redes sociales. Así que aproméchenme ahorita que está Carioli. No nada más entrando y ya la seguí. La estoy siguiendo. No, entren y... Cash. Entren y suscríbanse. Para que cada domingo que suba las fotos, los sets, me miren. Y, pues, ya saben, este videíto es para el trato directo de WhatsApp. Mi WhatsApp, saca una plumita, te doy chance a un minuto. Es mucho. Bueno, 10 segundos. Sácate una pluma ahí y apunta. Mi número de teléfono es... Más 52. 664. 794. 5424. Ahí los espero. Ok. Se me anda cayendo solito. Ok. Ah, pues... Les agradezco que miren mis videos y que les gusten. Como me dicen, miren tus videos y me gustan. Se los agradezco mucho. Igual les pensaba hacer una en vivo. Pero como que el aire está un poquito medio... O que quiere empezar. Y se me va a mirar pixeleado. Que a lo mejor eso se los hago. Pero no sé. Se va a ver pixeleado y, pues, no quiero que me miren así todas pixeleadas. Quiero que me miren completita así. Y, pues, ese es mi video. Y no se van a arrepentir si me ayudan con eso. Y espero les guste mi look. No me había puesto así esto. Ok. Pues espero que ustedes me ven en este día. Y, pues, les agradezco a los que me miran. Les mando un abrazotote. Un besote. Y, pásensela bonito. Y les doy su vueltita. Ahí les va su vueltita. Y lo lo dais para atrás. Ni modo que su vueltita y la saque de la cintura para arriba. Ok. ¿De regreso? Espere y se encuentren bien en este día. Adiós. Y, suscríbanse. Adiós. Adiós. Gracias.